¡Música! Comenzamos en Buenas Manos, hoy en nuestra consultoría vamos a hablar de salud, un problema de salud que afecta nada más y nada menos que a unas 70.000 personas aquí en Canarias, sobre todo la mayoría de ellas mujeres, ahora van a ver el titular de la incidencia que tiene esta enfermedad de la que vamos a hablar hoy, no se lo pierdan en nuestra sección en Buenas Manos. Ahí lo ven, 70.000 canarios padecen fibromialgia. Y es que la fibromialgia es llamada la enfermedad invisible, porque mucha parte de la sociedad no comprende esta enfermedad y hay algunos médicos que le cuesta diagnosticarla. Como dice Rebeca, 70.000 canarios padecen esta enfermedad. Pues de ello vamos a hablar con Ángeles Acosta, es reumatóloga del Hospital Insulario Hospital de San Roque. Muy buenas tardes, bienvenida y también Milagros, Lorenzo, ella es psicóloga. Muy buenas tardes, la fibromialgia la padecen unos 70.000 canarios. La llaman la enfermedad invisible, pero ¿exactamente qué es la fibromialgia? Pues la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por una alteración en el procesamiento del dolor y el síntoma principal en estos pacientes es el dolor. Y digo estas porque la mayor parte de las personas que padecen fibromialgia son mujeres. Mujeres y también hombres que tendremos hoy en el programa. A todas esas mujeres y a todos esos hombres que padezcan esta enfermedad y quieren hacer cualquier consulta, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono que aparece en pantalla 683-288-6888. Milagros, decíamos la enfermedad invisible, estaba hablando nuestra doctora, y eso también acarrea muchos problemas de salud, mentales, ¿no? Sobre todo por la incomprensión, ¿no? Sí, es una parte muy importante de esta enfermedad el sentirse invisible, realmente no valorado como un enfermo real, porque muchas veces se les ha tachado de personas que fingen esa sintomatología porque no se puede ver plasmado toda la sintomatología en una prueba, por ejemplo, de radiodiagnóstico, ¿no? Claro. Tenemos la primera pregunta, si les parece, vamos a escucharla. Soy Anaís, tengo 34 años, tengo fibromialgia y en estudio fatiga crónica. Yo voy a mi doctora por varios de mis dolores y mis problemas asociados a la fibra. Es que mi doctora no sabe qué hacer, dice que es que no sabe qué me puede hacer más, qué cosa más me puede dar, dónde me puede mandar. Bueno, que va a intentar en la medida posible ayudarme, pero que no sabe qué hacer. Anaís, 34 años, es muy joven, ¿eh? Una mujer desesperada, ¿se le ve? Sí, sí, sí. A ver, Anaís, lo más importante en el tratamiento de la fibromialgia es, y además lo que tiene mayor evidencia según todas las recomendaciones, es el ejercicio físico. Yo sé que cuando están en la situación en la que tienen dolor, en la que se ven limitadas en el día a día, se les hace complicado, pero el moverse, hacer deporte de alguna manera, incluso en compañía, solas, nos ayuda porque el deporte es un antidepresivo natural, sube los niveles de serotonina, endorfinas, nos sentimos mejor psicológicamente y físicamente. Y eso tu doctora no te lo puede dar, te lo tienes que dar tú. Entonces, por ahí tienes que empezar el cambio también. Vamos a ver si hacer ejercicio. ¿Otra pregunta? Vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina y me gustaría preguntarles por qué, si, bueno, anteriormente la fibromialgia era considerada una enfermedad autoinmune, por qué si en este momento se considera un síndrome de sensibilización del sistema nervioso central, lo siguen llevando los reumatólogos en lugar de los neurólogos. Gracias. Ahí tienes la pregunta. Bueno, vamos por partes en esa pregunta. Primero, no es una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad que se caracteriza porque el cuerpo fabrica anticuerpos contra ti misma, que eso no sucede en la fibromialgia. Otra cosa distinta es que haya fibromialgia en pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, que puede suceder perfectamente. Segunda cosa, ¿por qué la vemos los reumatólogos? Porque el síntoma cardinal es el dolor y los pacientes vienen al reumatólogo por dolor y somos realmente al final los que les damos el diagnóstico. Y lo decía antes la doctora Acosta que principalmente o la mayor incidencia es en mujeres, pero eso no quita para que también haya hombres, sobre todo aquí en Canarias, que padecen, José, fibromialgia. Hoy vamos a tener varios testimonios. Sí, hablaremos con uno de esos hombres que en Canarias parecen esa enfermedad, pero también con dos mujeres que voy a presentarles ahora mismo. Muy buenas tardes a la tope. Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos. Aquí estamos de nuevo. Bueno, Pino, tiene 65 años, ¿verdad? Fibromialgia desde el año 98. ¿Y era de las primeras personas que padeciste de esa enfermedad? Bueno, por lo visto, por lo visto, cuando yo fui por primera vez, después de muchas pruebas y que, lo clásico, el médico no sabía qué tenía, que me manda a la reumatología, me dicen que tengo una enfermedad nueva que todavía no se sabe por qué la tenía o la tengo, pero que se llamaba fibromialgia. Pero es de las primeras personas que se te diagnostican esta enfermedad. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo la vas llevando? Bueno, pues a partir de ahí, ha sido un proceso que yo pienso que cada persona lo está pasando diferente, porque como bien ha dicho la doctora, ahí no todo el mundo tenemos las mismas patologías, hay otras enfermedades, pero mi caso, mi caso es que no tengo problemas de hueso, no tengo problemas de reuma ni nada. ¿Pero qué sientes, Pino? A ver, sobre todo lo principal es el cansancio, el cansancio y los dolores, que poco a poco ha ido evolucionando cada vez más y ha terminado desde hace unos 3, 4 años que me sale una protuberancia, no sé cómo le llaman los médicos, que duele muchísimo. Tú decías ahora mismo que a todo el mundo no le afecta igual esta enfermedad. En el caso de Fiorina, tiene 59 años y te diagnosticaron fibromialgia hace 10, ¿verdad? Sí. Y has contado que vives las 24 horas con dolores prácticamente. ¿Cómo se puede vivir así? Las 24 horas. Pues nada, yo la verdad que desde que me lo diagnosticó un reumatólogo en Tenerife, que fui, porque yo trabajaba con una residencia de ancianos y no era normal tanto cansancio. Pues entonces decidí ir al reumatólogo y él me hizo todos los estudios y me la diagnosticaron. Yo sé que para llegar hasta ahí es un largo proceso porque es muy difícil de diagnosticar, no suele salir en las pruebas, pero ¿has sentido la incomprensión de parte de la sociedad? Sí, mucho. Gracias a Dios por mi familia no, pero por la sociedad ellos creen que uno se lamenta por, se queja, porque uno quiere quejarse y no es así. Esto es algo que como yo la padezco 24 sobre 24. ¿Es sobrevivir al día? Todo el tiempo con los dolores. A mí claro, se me ha juntado con reuma, con artrosis. Claro, pero Fiorina, cuando me dices que son 24 horas con dolores, te levantas por la mañana, me imagino que para intentar sobrevivir ese dolor, pero cuando llega la tarde, cuando llega la noche, llevas muchas horas con esos dolores. No sirvo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, digo, ya por dentro? Porque cuando uno no puede desarrollar su vida normal, tiene que ser muy complicado. Es muy triste, porque me levanto en las mañanas y no tengo fuerza. La noche la paso mal, vueltas para aquí, vueltas para allá, el cuerpo está con dolores por todos lados. Y mientras la mañana va pasando, voy cogiendo un poquito de calor y yo misma me obligo de salir a caminar un rato. Pero tú cuando caminas, con todo este peso que tienes encima, parece que alguien te estuviera jalando, jalando, que no te permite. ¿Hay más lágrimas por el dolor o por la impotencia? El dolor, el dolor. Pero claro, esta es la vida, no sé. Me vas a perdonar porque tenemos a Susi. Muy buenas tardes, Susi. Tú también padeces esta enfermedad. Te estaba viendo ahora mismo que estabas como afectada. Estabas escuchando los testimonios de aquí, de estas dos compañeras. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Susi. Buenas tardes. Pues la verdad que bastante identificada. Estoy emocionada, obviamente. Completamente de acuerdo con todo lo que hablan. Es así, es así, como lo escuchan. Tenemos que sacar fuerzas de donde no las tenemos. El día a día es horrible. Yo estoy diagnosticada desde el año 98 y en el 2005 me volvieron a diagnosticar y no ha habido un día en mi vida, un día en mi vida que yo estuviera sin dolor. De hecho, tuve hace poco un alivio que me duró dos horas, que lloré de la emoción, que llamé a mi hija y le dije que no tenía ningún dolor y que tenía ganas de correr un maratón. ¿Fue el mejor día de tu vida? ¿Perdona? ¿Fue el mejor día de tu vida? ¿Cuál fue el mejor día de mi vida? Digo que si ese fue el mejor día de tu vida, el día que te levantaste sin dolores. Sí, por supuesto. Esos días no. Esas horas, esos pequeños minutos que tiene uno de alivio, que tiene ganas de hacer de todo y que no puede. Pero fíjate una cosa, porque Fiorina nos decía que es muy difícil reproducir esos dolores porque son intensos y no sabe cómo explicarlo. No sabe cómo explicarlo porque si es tan difícil diagnosticar la enfermedad, ya me imagino que explicar los dolores tiene que ser ya complicado. Pero quiero decirte que ella comenta que de parte de la sociedad sufre la incomprensión, pero tú también, por parte de tu familia, ¿te has sentido comprendida o como ella por parte de la sociedad te has sentido incomprendida? A ver, cuesta mucho, cuesta mucho porque ni nosotras mismas las afectadas a veces nos entendemos porque ahora puedes estar bien y de repente estar muy mal y no poder con nada. Pero así, de un segundo a otro. Y tú misma, es decir, la propia persona afectada, no nos entendemos. Imagínate los que nos rodean, imagínate nuestros familiares, la sociedad en general. Claro, es que te hablo de la sociedad, te hablo de tu familia, pero también hay algo que me impactó. Hasta aquí quería llegar porque uno de los médicos que te atendían te dijo, oye, déjate de tonterías. ¿Cómo te sentó? Mira, José, te voy a contar, son dos. Es decir, un médico por tú o hoy en día los espectadores que me están viendo y todos en el plató, esta imagen, así soy de natural. Es decir, yo así voy a un médico, yo me presento a un médico arrastrando mis piernas y mi cuerpo. Vale, por esta razón me han dicho y me han quitado un año de incapacidad temporal por ir arreglada a la consulta. Eso por un lado. Y por otro lado, sí quería comentar que estaba escuchando con el tema de los ejercicios. A mí una inspectora, una inspectora me dijo que yo no tenía nada, que esto era un cuento, que me fuera a hacer zumba y que yo estaba apta para trabajar. En toda mi vida, los trabajos que he tenido no los he podido terminar de realizar. Claro, pero cuando te dice un médico vete a hacer zumba, después de sufrir durante 24 horas dolores, ¿cómo te sientes mentalmente? ¿Cómo me siento mentalmente? Ahí iba. Esto no es solo físico, esto es mental también. Tenemos que estar luchando mentalmente. Es tremendo, es brutal. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible un inspector médico, que un doctor, que un profesional, un especialista, te deje para atrás de esta manera? Y una cosa que también quería comentar con el ejercicio es que es muy fácil decir que sí, que el ejercicio ayuda, ¿cierto? Eso no se discute nunca. Yo quisiera preguntar ahora a la reumatóloga, ¿en qué momento, o cómo se puede hacer el ejercicio teniendo una fibromialgia y siendo hoy en día? No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, Susi, que luego te contestará. Luego hacemos nuestra sección de consultas. Me están diciendo que sí, que ahora le podemos hacer la pregunta. ¿Podemos hacerla? Venga, cuando quieras, Susi. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, como le comentaba, estoy diagnosticada dos veces de filomialgia en el 98 y el 2005. Desde todos estos años no ha habido un día en mi vida que yo pueda decir yo no he estado con dolores. Yo no he podido trabajar y realizar y terminar mi trabajo sin terminar saliendo de baja. El tema es que hoy en día me diagnostican, porque salida baja hace un año, con un latigazo en el cuello. Y me diagnostican una radiculopatía de miembros superiores e inferiores con la C3, la C4, la C5. Susi, vamos a dejar que te conteste nuestra especialista, si te parece, ¿sale la pregunta concreta? La pregunta es la siguiente. Teniendo esto, ¿en qué grado, doctora? ¿O en qué momento puedo hacer ejercicio sin tener una radiculopatía con la fibromialgia? A ver, te contesto varias cosas. La fibromialgia se puede acompañar de otras cosas. Un paciente con fibromialgia puede tener una radiculopatía, puede tener una artritis reumatoide, puede tener un lupus y aparte su fibromialgia. Evidentemente, cuando la fibromialgia no está bien controlada, puedes tener limitación en tu día a día. Obviamente, no solo por los dolores, sino por tu cansancio y demás síntomas de la fibromialgia. Pero, como ya dije antes, nosotros los médicos podemos ayudarte con determinados tratamientos que ayuden en tu dolor, que te ayuden a descansar. Pero el tratamiento que el único que tiene grado de recomendación A y que está en todas las guías de tratamiento de la fibromialgia es hacer ejercicio. Y como les digo a mis pacientes, yo no te estoy diciendo que corras una maratón, que hagas un triatlón. Solamente te estoy diciendo que intentes, en la medida de tus posibilidades, hacer ejercicio. Porque eso es lo único que está demostrado que te va a mejorar. Y eso lo tienes que sacar tú, porque eres la que tiene que sacar la fuerza para intentar mejorarte. Entonces, tienes limitación, pero tienes que intentarlo. Susi, de verdad, muchísimas gracias. Mejórate. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, Susi, Susi hablaba de la incomprensión. La doctora hablaba que venía bien a hacer deporte. Hemos vivido un estado de alarma, un estado de pandemia, donde nos hemos tenido que quedar en casa. ¿Ustedes han sentido que han estado peor en estos momentos? Yo quisiera, antes que nada, matizar algo. Esta enfermedad es una enfermedad invisible y una enfermedad de impotencia. La impotencia invisible, que de esto no se habla, que por la impotencia de no tener comprensión, de no tener ayuda por parte de los médicos, hay muchas personas que se han suicidado o se han intentado suicidar. ¿Sabes? Y de esto no se habla. De esto no se habla. Yo tuve problemas con mi médico, porque cada vez que le decía que me encontraba peor, me mandaba una pastilla diferente. Cada vez me ponía peor, pero con los efectos secundarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!